El Norteño Álvarez Como si estuvieras hecha justo a mi medida Y yo no lo pedí, solito me llegó Y vale el doble así, un regalo de Dios Destinado para mí Voy a ser el encargado de cuidarte siempre Que nada te falte Mi única misión será hacerte muy feliz Y en las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que necesites, pase lo que pase Voy a estar ahí La recompensa para mí Es mirar tu linda cariño Postproducción Roberto Valentín Muelna Ochoa Soy Félix Castillo Tres Grupero